¿Qué serie que salió y lo que fue la primera vuelta más que nada? Fue linda, la verdad que fue linda, creo que desde la largada fue linda para el espectáculo, una maniobra con mucho respeto, así que creo que destaco eso, porque me parece que ese tipo de maniobras salen en función de poder brindarnos por el espectáculo, pero con el respeto mutuo de uno al otro. Bueno Guillermo, fue un fin de semana que ya arrancó bien, desde el viernes con buen funcionamiento, y el domingo a la mañana aparece el auto para quedarte en la serie más rápida. Sí, creo que el auto cada vez que estuvo en pista se mostró con un rendimiento muy bueno, ayer en la clasificación lo funcionó muy bien, después fui superado por los siguientes grupos, pero me parece que la pista iba evolucionando como creo que me benefició a mí ahora en la serie, creo que las series fueron evolucionándose a medida que iban pasando las series, iba evolucionando la pista y bueno, me permite a mí quedarme con la serie más rápida. ¿Cómo se da esa maniobra con Agustín Canapino? ¿Ya la tenías pensada o salió después de que viste el arranque? Muchas cosas hay que improvisarlas en el momento, ver cómo queda uno posicionado, y ya te digo, salen porque hay mucho respeto de los dos lados. Bueno, ¿cómo ves para la final, sobre todo el andar de los dos, que dominaron y bien las dos primeras series? Andan muy bien, andan muy bien, creo que la modificación del reglamento los ha hecho más competitivos, así que están muy bien, sobre todo el hecho de tener más carga aerodinámica seguramente les dé mayor ritmo. Bueno Guillermo, gracias por pasar por Mundo Sport, felicitaciones y que termine de la mejor manera el domingo. Gracias, chao. Y yo te digo. Gracias, Guillermo.